¿Cuál es la molalidad de una solución que contiene 128 gramos de metanol en 108 gramos de agua? Vamos a resolver esto por dos técnicas, teoremas de álgebra y factor de conversión químico. Iniciaremos por factor de conversión. Al tratarse de un cálculo de concentraciones, vamos a colocar los dos datos como un cociente, multiplicando el que corresponde al soluto, 128 gramos de etanol. Si le molesta escribir la fórmula molecular o el nombre, puede codificarlo. Por ejemplo, voy a escribirlo como ETL, dividiendo lo correspondiente al solvente, 108 gramos de agua. Primero convertimos gramos de etanol a moles de etanol. El mol lleva la unidad teórica y los gramos en una mol de sustancia son su masa molar. Calculamos la masa molar correspondiente. Carbono, 12.01, se repite una vez. Hidrógeno, 1.01, se repite cuatro veces. Más oxígeno, 16, que se repite una vez. El resultado es 32.05. Multiplicado por... En el siguiente factor de conversión, llevaremos de gramos de agua a kilogramos de agua. Sabemos que kilogramos más grande, por lo tanto, él lleva la unidad teórica. Y sabemos que hay mil gramos en cada kilogramo. En consecuencia, ya podemos hacer el análisis dimensional. Gramos de etanol que multiplica, gramos de etanol que divide. Gramos de agua que divide, gramos de agua que multiplica, se cancelan. El resultado que permanece es moles de etanol presentes en cada kilogramo de agua, que es lo que pretendemos calcular. Por lo tanto, dimensionalmente tiene sentido y lo único que queda es operar la aritmética. 128 por 10 elevado a la 3, divide, abre paréntesis, 108 por 32.05. El resultado a tres cifras significativas sería de 37.0, porque 7, el primer no significativo, es mayor que 5. Por lo tanto, se redondea hacia arriba. Este valor de concentración tiene sentido, además, porque podemos ver que las masas son bastante semejantes. Por lo tanto, es de esperar un valor de concentración elevado. Ahora miremos cómo se resuelve esto por teoremas de álgebra. Como ambas sustancias están dadas en masa, utilizamos el teorema derivado de la molalidad, que establece que esta es igual al cociente de masas multiplicadas, bueno, dividiendo abajo la masa molar del soluto. Lo primero que vamos a hacer es dar identidades, o determinar las identidades de las sustancias clave. La sustancia I, o soluto, será el etanol. La sustancia J, o solvente, será agua. Una vez identificados los roles de las sustancias, comenzamos a sustituir en la fórmula. La identidad del soluto es etanol. La masa de ese soluto reportada es 128 gramos. La masa del solvente reportada, 108 gramos. Multiplicado por la masa molar del solvente, que era 32.05, en unidades de gramo sobre mol. Gramo que multiplica, gramo que divide, se cancela. Este gramo no me sirve para la dimensionalidad de la molalidad. Pero como sé que gramo es la milésima parte de un kilogramo, puedo sobreescribirlo como 10 elevado a la menos 3, dado que 10 elevado a la menos 3 es como decimos en matemáticas la milésima parte, y expresado en kilogramos. Hecho esto, ya tendríamos mol que divide a una división en realidad está multiplicando, y kilogramos continúa dividiendo. Mol sobre kilogramos son unidades fundamentales de la molalidad. Por lo tanto, dimensionalmente tiene sentido, y lo único que queda es operar la aritmética. Ahora, sacamos calculadora, y sería 128 sobre, abre paréntesis, 108 por 32.05, el resultado a, dos, no, tres cifras significativas, bueno, me falta algo, me falta algo, y es haber multiplicado por 10 elevado a la menos 3. Ahora sí, el resultado a tres cifras significativas sería, 7 es mayor que 5, se redondea hacia arriba, así que tendríamos 37.0. Por lo tanto, el valor es el mismo, tanto por teoremas de álgebra, como por factor de conversión químico, 37 molal. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre unidades de concentración y propiedades coligativas en el archivo PDF del curso para descarga gratuita. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.